Ya saben que no soy bueno con los teléfonos, pero quiero decirle a todos mis amigos de Nexus Geek Zone que este es el dojo más rudo del mundo. El miedo no existe en este dojo, ¿es cierto? ¡No, Sensei! Hemos visto regresos de los personajes de la saga original de Karate Kid a Cobra Kai en cada una de las temporadas, que si bien hay algunos que solo han participado en uno o dos capítulos, hay otros que se han ganado un lugar capítulo tras capítulo, pero los personajes que han participado en uno o dos capítulos tienen tela de donde sacar para poder alargar la trama, y bien pueden ser fundamentales en las próximas temporadas. Y hoy hablaremos más en específico de los personajes que deben regresar para la temporada 4 de Cobra Kai, así como debuts. Así que quédate y teoricemos juntos. Pero antes, te recuerdo que esto es una teoría y nada más. Aclarado esto, iniciemos el video. Pero antes, no olvides compartir este video para llegar a más Cobra Fans. Muy buenas Cobra Fans, les habla el Sensei Diego MC y hoy les vengo a invitar al Discord oficial de Nexus Geek Zone. Espero lo disfruten, les dejo el link en la descripción. Por otra parte, ya puedes hacerte miembro del canal. Contamos con tres niveles. Ve a ver sus beneficios. Ahora sí, iniciemos el video. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Continuamos. Ali De Ali se vio muy poco en la serie, más precisamente sobre qué pasó con ella después del colegio y de su vida personal. Si bien fue un pilar para que John y Daniel cerraran un capítulo en sus vidas, la presencia de Ali a la temporada 4 podría servir para reforzar la confianza de ambos ante esta guerra que se avecina entre los dojos. Como mencioné en una teoría respecto a ella, Daniel y Johnny podrían tener diferencias en el transcurso de la temporada 4. Y no dudamos que Ali resuelva dichos desacuerdos entre ambos y los vuelva a unir. Si bien la actriz no se ha pronunciado al respecto, esperamos que siga en la saga de Cobra Kai, aunque sea por medio de cameos. Chosen El personaje que sin duda todos amaron desde la temporada 3, y este merece regresar, ya que se vio muy poco de él. Si, supimos que pasó con él después de Karate Kid Parte 2, pero vamos, Chosen merece más participación. Pero, ¿como qué? Bueno, sabemos que tiene un dojo en Okinawa, y que es un gran sensei, pues desarrolló el Miyagi-Do a la perfección. Eso lo demostró en sus peleas contra Daniel, dejándolo incluso impresionado por el Miyagi-Do completo. Chosen logró equilibrio en su vida, y ayudó a Daniel con respecto al secreto del Miyagi-Do, y lograr entenderlo. Aprendió una técnica sumamente fuerte, que hasta el mismo John Chris quedó impactado, pues lo dejó inmóvil. Chosen podría servir para la temporada 4 como consejero de Daniel y Johnny contra Cobra Kai. Si somos técnicos y los productores de la serie quien relaciona todo con las películas, podríamos intuir que Chosen escuchó alguna vez sobre Terry Silver y John Chris, gracias a su tío Sato, que se presume fue su sensei. Que bueno, Chosen sería un pilar en esta pelea. ¿Quién sabe? Y hasta manda un discípulo que ayude a Daniel y Johnny, ya que hay muchos actores nuevos para esta temporada. ¿Kumiko? Bueno, Daniel se espera que igual ayude a Johnny a seguir sintiendo el espíritu del señor Miyagi, ya que por medio de las diversas cartas que le mandaba a Yuki, Daniel siente que aún el señor Miyagi está ahí para él. Y bueno, no dudamos que en esta temporada Daniel quiera sentir más al señor Miyagi, en apoyo para poder lidiar con todo lo que pasará, desde su concesionario en aprietos hasta la pelea de dojos. Kumiko podría servir de mucha ayuda para Daniel sin duda. Los Cobra Kai de los 80. Bueno, ya vimos una reunión de ellos en la temporada 2, pero lamentablemente no fue una reunión por diversión, sino para pasar las últimas horas con su gran amigo Tommy, quien murió poco después. Pero, ¿y si esta vez se reúnen por una causa de ayuda a Johnny? Sí bueno, Daniel y Johnny necesitarán toda la ayuda posible, y quién mejor que los ex alumnos de John Chris, que le guardan rencor por todas las malas enseñanzas que les dio. Bobby ya apareció en la temporada 3 como ayuda de Johnny y con su hijo Robbie, así que no dudamos que repita este acto, pero ahora con la guerra entre dojos. Al igual que el regreso de Jimmy y el más esperado Dutch, quien se presume que aún sigue con la maldad dentro de él, y que probablemente ayuda a Terry y a Chris, pero todo dependerá de la situación, así que bueno, solamente queda esperar a su regreso. Jessica Andrews. Bueno, si vamos a que deben estar alguna vez en la serie, Jessica debería ser un cameo, con Daniel. Pues podemos argumentar que hablen por videollamada, dado que irá al valle a una reunión de trabajo, y llevaría a sus hijos para conocer la ciudad y necesitaba ayuda. Sería interesante ver cómo los hijos de Jessica simpatizan con el Miyagi-Do, y si alguno es un chico, simpatice con Sam. Y bueno, tengamos de nuevo un triángulo amoroso. ¿Se imaginan el giro? Un nuevo protagonista que resulte ser excelente en el karate, que por culpa de Miguel y Sam, se vaya a Cobra Kai. Y qué irónico, que su mamá odia a Cobra Kai por todo lo que le hicieron cuando pasaba su tiempo en el valle. Más adelante, haremos una teoría al respecto de ello. Ahora entrando en los que merecen hacer su debut en la serie, aunque sea por un cameo, está el legendario Deryl Vidal, quien podría hacer un reencuentro tipo Chosen con Daniel, pues recordemos que Vidal era un rival de Johnny ante Daniel en el Old Valley. ¿Quién podría hacer un reencuentro tipo Chosen con Daniel? Pues recordemos que Vidal era el rival de Johnny antes de Daniel en el Old Valley. Sería bueno ver el regreso de Vidal a la franquicia. Y bueno, darnos ese tan anhelado careo. Podría servir de ayuda a Daniel y Johnny, aunque igual Lee podría buscar venganza contra Johnny y unirse a Silver y Chris. Como un sensei, pero bueno, solo los productores saben que harán. Mike Burns Bueno, ¿y cómo dejar a Mike Burns fuera? Ya hemos hablado mucho de él. Y bueno, dadas las filtraciones de las fotos del set de la temporada 4, todo apunta a que puede que regrese. Pues la persona en la foto es muy similar a él. Pero bueno, la inclusión de Mike a la serie se rega el ciclo de villanos de la franquicia de Karate Kid. Pues ya tenemos a Chosen, a Chris y próximamente a Terry Silver. Sí, que bueno, siendo la temporada 4 de Cobra Kai, puede que se basen las repercusiones de Karate Kid parte 3. Pues ya vimos las dos entregas anteriores dentro de la serie. Así que bueno, Mike Burns sería un obstáculo más para Daniel y Johnny. Pues es sumamente despiadado. Definitivamente Cobra Kai tendría todo para ganar con esos tres unidos. Julie Pierce La sensei por excelencia. La única alumna del Miyagi-Do. Bueno, ya está ahorita Sam. Pero Julie fue la primera. Junto a Daniel son los únicos entrenados por Miyagi. Julie sabe las técnicas de pelea que se presume que Daniel no. Entonces, si ambos se complementan podrían ser imparables en 6. Sería bueno verlo de nuevo, ¿no creen? Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué regreso te gustaría ver? ¿Qué debut te gustaría ver? Me encantaría saberlo en los comentarios. Te recuerdo que todas tus teorías, preguntas y demás son bien recibidas en el canal para un próximo video. Ahora sí, los cobra saludos a los miembros del canal son para... Y para nuestros 10 primeros comentarios son para... Muchas gracias a todos ustedes, cobra fans. Recuerda que si quieres salir de aquí, tienes que ser de los primeros 10 comentarios. Así que mucha atención. Pero mientras te dejo dos videos para que sigas disfrutando del contenido del canal. ¡Gracias!